Bueno, podemos decir que este año 2021 ha sido un año de mucho éxito para esta administración. Creo que debe resaltarse muy puntualmente lo que es la inversión en el presupuesto participativo. Nosotros que siempre abogábamos con eso, desde que estábamos aspirando a ser regidor, de que debía incrementarse la inversión en el presupuesto participativo. Para este año se han invertido más de 10 millones en esa partida presupuestaria y entendemos que es importante porque es la única herramienta que tienen las comunidades para ellos mismos elegir sus propias obras y sus necesidades ser suplidas, que ellos son las que más las conocen en los barrios. Además de eso, también podemos destacar que la ciudad ha estado limpia, a veces con sus altas y sus bajas, por un asunto de equipos, de camiones, que todavía tenemos en muy mal estado, pero que se han ido superando en el camino. Así que creo que en términos generales, esta gestión, además de la transparencia, creo que es también muy importante destacar. Este ayuntamiento ha sido totalmente transparente en todas las inversiones y en todas las ejecutorias que ha tenido en el año 2021. Nosotros esperamos que para el año 2022 tengamos entonces un mejor desempeño en algunos detalles que entendemos que hay que superar. ¿Cuáles son esos retos para el 2022? Bueno, lo primero es resolver el tema del destino final de los desechos sólidos, que todavía es un problema que tiene MOCA y tiene el ayuntamiento y nosotros esperamos que para el año 2022 podamos iniciar el proyecto de la estación de transferencia y poder darle una solución definitiva al problema de los desechos sólidos de la ciudad de MOCA.